Estamos con nuestro invitado Juan Manuel Aval Medina, senador por el Frente para la Victoria, preside la Comisión de Presupuestos y Hacienda, es licenciado en Ciencias Políticas, doctorado en Flaxo, ex jefe de gabinete, ustedes recordarán, embajador del Marcosur en Uruguay también, casado, tres hijas, hincha de arriba. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Te gustó la última parte? En ese orden también. En ese orden. Bien, Juan, ¿cómo estás con respecto de tu cambio desde el área del Ejecutivo al Legislativo? ¿Cómo te sentís? ¿La dinámica? Cambio es muy distinto, porque me tocó del Ejecutivo, nada más que de la Jefatura de Gabinete, me tocó pasar a una embajada, y una embajada prácticamente sin cambio acá al Senado, con lo cual tuve, fueron como dos años muy, muy particulares de cambios fuertes, y que también, bueno, significaron cambios de vida, ¿no? Porque en Uruguay, estaba en Uruguay, digamos, así que también tuvimos cambios... ¿Te fuiste con la familia o estabas solo? No, por suerte, como la designación recién salió en mayo, ya había empezado la clase y, bueno, las mudamos a las nenas el otro año. Claro. Menos mal, porque hubiéramos mudado en el medio, ya me iban a odiar el doble, digamos. ¿Y qué te aportó? Así que muy contenta, ella es muy contenta con la... Me imagino, porque te quedes acá. Pero no tenés que moverse ella, claro. ¿Y ese paso por el Parlamento del Mercosur, qué te aportó para este nuevo rol que estás cumpliendo ahora? Y tuve la suerte, esas casualidades históricas, ¿no? Yo cuando me enteré del cambio de gabinete, estaba justamente en Mercosur, en la reunión de la cumbre de Mercosur, nosotros vinimos ejerciendo la presidencia pro-témpore y a mí me correspondía como embajador en Uruguay al Mercosur, me tocaba a mí ejercer la presidencia pro-témpore de allá. Entonces, en ese mismo momento, que sale la... mi entrada al Senado, y precisamente dentro del Senado, el 29 de diciembre, cuando se vota la ley de parlamentarios de Mercosur. Con lo cual, una gran continuidad histórica, con un tema que me parece a mí central. A mí me tocó conocerlo, digamos, de arriba y debajo. Me tocó conocerlo cuando con Néstor construíamos el UNASUR y recorríamos a nivel presidencial, en las reuniones, en los encuentros, y después en una embajada, una embajada que tiene otro tipo de tarea, una tarea mucho más rutinaria, burocrática, permanente, pero también enormemente importante, pues es lo que mantiene vivo, digamos, la institucionalidad internacional. Entonces, esa doble mirada que tuve me permitió entender la gran potencialidad que tiene nuestra región. Juan, sobre eso te queríamos preguntar. Lo hablamos con el invitado anterior, con Mario Togar, que sigue acá en el programa. Renato, atentamente. ¿Qué rol debería jugar la UNASUR en este conflicto particular que se desató a partir del decreto este emitido por Estados Unidos declarando una amenaza a Venezuela? ¿Vos qué pensás? No, yo estoy convencido de que lo que estamos viviendo es un hecho inusitado, ¿no? De parte de una potencia mundial como los Estados Unidos, acusar a un país como Venezuela de representar una amenaza a los Estados Unidos es un hecho que obviamente tiene que llevar a la fuerte solidaridad de todos los países. Nosotros en la última sesión sacamos un comunicado que lamentablemente nos salió el cuerpo que habíamos armado en la comisión porque, bueno, la oposición planteó algunas dudas, algunas cuestiones, pero me parece que la UNASUR en este caso tiene que pararse con mucha firmeza y dejar muy, muy claro que todos los países de América Latina pensamos lo mismo y tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? Incluso dentro de la divergencia ideológica. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y de esa época de la conformación de la UNASUR, ¿qué anécdota vos estuviste codo a codo con Néstor Kirchner? ¿Qué anécdota nos podés traer esta tarde? ¿Algo que te haga reflexionar o recordar, que nos recuerde su perfil, no? Son tantas, la verdad, que fue un proceso muy fuerte y muy veloz, ¿no, Néstor? Entonces, a mí me pasa cuando todo el mundo habla de Néstor Kirchner, la UNASUR, Néstor estuvo apenas seis meses. ¿De mayo? Claro, de mayo hasta que muere. Sí. O sea, fueron seis meses, pero fue una fuerza. Pero afrontó dos temas más importantes. Ecuador y Colombia. Muchísimos, los grandes temas fueron obviamente el Ecuador y obviamente el acuerdo de Venezuela-Colombia, pero en el medio estuvimos en Chile, estuvimos en Ecuador, estuvimos en Paraguay, estuvimos dando impedido el golpe a Lugo, intentamos, digamos, la verdad que fueron meses de una enorme dinámica y, bueno, Néstor fue como secretario general de la UNASUR la primera reunión con Europa, con la Unión Europea, lo mismo hicimos junto con Lula y con Chávez, la primera reunión América Latina-África. O sea, fueron unos seis meses enormemente poblados y cuando uno todavía se acuerda cantidad de cosas y que encima, en el caso de Néstor obviamente, venía acompañado con una fuerte agenda nacional y de actos por toda la Argentina, casi como que a uno le cuesta entender cómo puede estar todo eso en ese tiempo. Fue un tiempo de mucha... Las fotos, las fotos lo reflejan, yo recuerdo las fotos al lado de Evo, al lado... Claro, y corriendo uno para el otro y tomando aviones, y qué sé yo, Néstor era eso, no era la entrega permanente, me parece que una linda anécdota en eso, es el tema cuando, bueno, es el tema de Ecuador, cuando se le intentó golpe de Estado al compañero Correa y que Néstor está desesperado con ir para allá. Sí. Me decía, Juan Manuel, arreglá que consiga un avión y vayámonos. Y estuvimos tres veces arriba del avión y no fuimos simplemente porque nos decían de allá de los ecuatorianos, todos los aeropuertos están en manos de los golpistas. Néstor decía, no importa, vamos igual, no, pero en ningún aeropuerto, bueno, buscá alguno en la frontera, en la frontera con algún país, buscá en Colombia, buscá en algún lado para bajar. Y Néstor estaba desesperado y solo dejó de hinchar para que nos tomáramos el avión cuando Cristina lo convenció e hicimos la cumbre de presidentes en Argentina. Ah, claro. Pero señor Néstor iba a ir sí o sí, quería bajar en avión y corriendo a sumarse a correr, ponerse al lado de él. Yo creo que esa es la voluntad que expresa este momento histórico, con esa voluntad de que cuando hay convicción, cuando hay coraje, cuando hay, digamos, de verdaderas ganas de jugársela por algo, la región se puede construir, ¿no? Es un poquito recordar un poco nuestros orígenes, de esas gestas de independencia, de esa pelea por la unidad latinoamericana, es un poco esa fuerza que tenemos que tener hoy. Juan, tenés una trayectoria académica realmente envidiable, ocupaste muchos cargos en la función pública, y sos un estudioso también de la administración pública, de hecho hay un manual sobre la administración pública que co-escribiste junto con Horacio Cabo. Desde tu punto de vista, ¿qué diferencias y similitudes encontrás entre el actual rol del Estado y el que jugó en décadas pasadas? Ah, bueno, absoluto, ¿no? Realmente nosotros nos tocó en la Argentina vivir la decadencia del viejo Estado de Bienestar, que es la decadencia de lo que ocurrió en Europa, en nuestro caso, que fue la decadencia del Estado Nacional Popular, por lo llamarlo de alguna manera, fue una decadencia inducida, o sea, no fue una decadencia por alguna cuestión económica, por una cuestión política general, sino tuvo que ver con un proyecto específico, que fue la dictadura genocida, de liquidar ese Estado, para que ese Estado nunca más pueda poner reglas igualitarias. Con lo cual la democracia se encuentra, en el 83, con un Estado inerme, un Estado fofo, un Estado incapaz, un Estado que no podía manejar empresas públicas, un Estado que no podía hacer absolutamente nada, y que obviamente fue la entrada, al proceso neoliberal, que casi con los aplausos de la sociedad, avanzó con ese proyecto, porque justamente el Estado era un desastre, ese Estado era un desastre, porque algunos le habían hecho un desastre, porque la dictadura lo había quebrado, lo había destruido, lo había endeudado. Con lo cual, los 90, se acuerdan, para muchos argentinos, los que tenemos más edad, se acuerdan que en esos momentos, consiguieron un teléfono público, por ejemplo, y había que ser dos años de espera. Claro, llegaron las privatizaciones, y parecían que era una maravilla, y todo el mundo encantado. La gente quiere tener un tubo, y que se escuche, digamos, ese desastre. Entonces, lo que terminamos construyendo, era de un Estado decadente, se lo terminó destruir, con un proceso de descentralización, con un proceso de desregulación, muy mal implementado, muy jodidamente implementado, porque pasabas las áreas, pero sin el financiamiento, o sea, le tirabas como un peso, a las propias cuestiones provinciales, y bueno, creo que eso es lo que explotó en el 2001, en el 2001, que se arrumó en Argentina, fue el Estado, en el 2001 no había Estado, es fuerte decirlo, pero si nos acordamos, que circulaban 14, 15 cuasimonedas, y que los empleados públicos cobraban, cuando cobraban, en esas cuasimonedas, cuando había provincias argentinas, que estaban planteando, separarse de la Argentina, ¿se acuerdan de Uquén? Algunas que había que cerrar, y otras que se querían ir. Algunas que había que cerrar, y otras que se querían ir. Digo, no existía más el Estado argentino, ¿no? Se derrumbó, el Estado se derrumbó, se colapsó y se derrumbó. Sobre esas ruinas, es cuando tuvimos la enorme suerte histórica, de que llegaba al poder Néstor Kirchner, porque bueno, esto no hay que decirlo, digamos, no es que veníamos construyendo con mucha fuerza, y del peronismo, la verdad que veníamos enormemente golpeados, y tuvimos la suerte histórica, que llegara al gobierno, con viveza, con astucia, y con coraje, y con voluntad, alguien que pensaba lo contrario, alguien que pensaba que el Estado, debe administrar, y gerenciar el conjunto de las relaciones sociales, para producir igualdad, alguien que pensaba que el Estado, debe ser el gran regulador de la economía, para que no sea todo para los que más tienen, sino también para los que menos tienen, digo, alguien que se propuso reconstruir ese Estado. Y eso es lo que venimos haciendo incansablemente de 2003 a hoy, reconstruyendo con decisión, con coraje, y con valentía, ese Estado, y generando una situación en la cual, obviamente, todavía falta muchísimo por hacer, pero que nadie, por más malintencionado que sea, o porque nos odia, y les parezca horrible lo que hacemos, puede negar que la Argentina hoy es muy distinta, a lo que era en el año 2002. Bueno, nosotros tenemos una interpretación desde el sindicato, que efectivamente, el proceso de transformación, que se inicia en mayo de 2003 en el país, tiene su correlato en el ámbito gremial parlamentario, a partir de julio de 2004, cuando Norberto y Próspero es electo al frente de APL. Y a partir de ahí, bueno, todas las mejoras salariales, y condiciones de trabajo de los compañeros, nosotros tuvimos 13 años con el salario congelado, en la década del 90 y parte de 2000, y a partir de 2005 hasta la fecha, ya llevamos más de 10 incrementos salariales en forma consecutiva, entre otras conquistas, que tienen que ver con la conducción gremial, y también con un clima de país, un clima de época. ¿Vos qué opinión te merece, digamos, cómo lo viste el proceso de desarrollo sindical, en un ámbito tan particular como es el Congreso de la Nación? Todo el proceso de reconstrucción del sindicalismo, fue muy en el camino que estamos hablando antes, ¿no? Es como siempre lo dice nuestra Presidenta, ¿qué mejor disciplinador social que el desempleo? Cuando vos tenés a todos los trabajadores pensando que van a perder el trabajo, que si hacen no sé qué cosa pierden el trabajo, obviamente pedir otras mejoras, pedir aumentos salariales, pedir mejoras en las condiciones de trabajo, se torna prácticamente imposible, con lo cual, en los sindicatos públicos, lo que se hizo fue resistir como se podía, intentar que eso anduviese, y en el caso de los actores industriales, vimos a la UOM prácticamente desaparecer como gremio, que tenía un número casi risorio, al final de la década de los 90. Entonces, en ese sentido, gran parte de este proceso se ha ido construyendo en conjunto, digamos, todo el tema de la enorme cantidad de convenciones colectivas de trabajo, los permanentes acuerdos salariales, los permanentes construcciones juntas, de alguna manera expresan muy bien este clima de época, porque en esto hemos vuelto a poner, como corresponde a un gobierno peronista, a los trabajadores, al movimiento peronizado, en el centro de la construcción política, porque finalmente es lo que nos da carnadura y espacio político para sostener esto en los momentos que nos va bien y en los momentos que nos va mal. Necesitíamos lograr reconstruir, creo que es este gran pilar de la Argentina peronista, que es justamente el movimiento peronizado. Este verano, los fondos buestres la remetieron hasta contra un patrimonio, ¿no? Exactamente. ¿Vos crees que son una falla en el sistema financiero internacional? No, no, no. ¿Qué son? Para mí no, para mí son la expresión más clara de una manera de entender la economía globalizada. No son una falla, son prácticamente la mejor expresión de lo que se busca con el narcocapitalismo globalizado, esta idea loquísima de que miles de millones de dólares van de un país a otro en segundos, que prácticamente 20 o 30 veces lo que producimos en el mundo son esos números financieros de esas grandes burbujas que van explotando en distintos lugares y que estos actores, lejos de ser marginales, terminan expresando las tendencias más firmes y más clases de este proceso. Yo esto lo discutí siempre, me acuerdo que lo discutí con Cristina, que como siempre tiene un optimismo sin límites, cuando iba a la reunión del G20, me decía, no, Juan Manuel, vamos a ir y vamos a sacar la regulación de los fondos internacionales, de los paraísos fiscales, y en ese momento de crisis, todos medios le decían que sí, se salió un poquito la crisis. Y poquito, porque seguimos en medio de esa y nunca se reguló nada, porque justamente por los grandes poderes no les interesa que se regulen. Son la quinta esencia de este modelo que se está generando que, en el año 2008 a hoy, la crisis siga estando. Y seguimos viendo lo que ocurre en Europa, y seguimos viendo cómo se impacta sobre nuestros países, y seguimos viendo lo que ocurre en el conjunto del globo por esta incapacidad de la política de regular lo económico. Es la misma discusión que decíamos el Estado antes, estamos en la misma escala global. Si en lo local no se puede regular la economía, se provoca lo que fue a Argentina. En algún sentido, lo que está pasando en el mundo es parecido, porque hay una falta de decisión, falta de coraje de la política de tomar el toro por las astas y ponerse a hacer esto. Más allá de todos los discursos, no se avanzó nada, no había una sola regulación, salvo las que impulsamos nosotros, salvo las Naciones Unidas, salvo estas cuestiones, digamos los grandes, los países centrales, todos hablan mucho, pero podés hacer reverendamente los pelotudos. Mario, ¿cómo ves este proceso global, este intento de Argentina por reestructurar deuda soberana? ¿Cómo lo ves? Bueno, no, primero que me pareció muy elocuente lo que decías recién, porque yo creo que es absolutamente constitutivo, digamos, del capital financiero en tener hasta casi como una adicción, de generar estos huecos y llenarlos con esto que parecerían, digamos, un desfasaje o una cosa, que es absolutamente constitutivo, digamos, debe tener hasta software que ya operan irreversiblemente de esa manera para generar esos puntos y colocarse, y es una manera de penetrar y avanzar. Por lo tanto, desafiarlos es un desafío de envergadura. No es que sea imposible, pero hay que saber, digamos, hay que tener coraje y espaldas anchas, digamos, y brazos para agarrarse con los vecinos, digamos, esas tres cosas, digamos, son fundamentales y se puede, pero sabiendo con quién estamos jugando, me parece que esa es la fórmula. Lo que pasa es que en el fondo hay una cuestión bastante obvia, ¿no? cuando la economía juega en toda la cancha, ¿no? Y puede esto que decíamos antes, correr empresas, dinero, fondos, etc., alegremente jugar en todo el globo. Y la política sigue jugando en clave nacional, la derrota va a ser segura, porque obviamente hay una diferencia de escalas entre las, cómo podemos combatir desde lo local una cuestión que es global. Por eso es tan importante estos procesos de construcción regional, porque son los que nos permiten tener una magnitud, un tamaño, una dimensión. Esto que vos decías antes, una espalda que te permita, bueno, discutir en algún sentido parecido. Si la política, por miedo, por incapacidad, por ventajas menores, se dedica, se sigue encerrando en lo nacional y deja lo otro por arriba, estamos perdidos. Porque reitero, hoy uno quiere subir un impuesto en un lugar, ¿saben? Si el capital te puede decir, bueno, me voy de acá, cruzo la frontera, la pongo al lado, y deja gente sin trabajo, digo, tenemos que ser lo suficientemente corajudos para esta disputa en el nivel global, ¿no? Yendo al nivel local, ¿cómo ven ambos el proceso electoral que se viene este año 2015 tan particular? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Yo le agregaría esto a la pregunta, es decir, todos los candidatos de Frente Proletaria expresan con sus diferentes matices la continuidad del modelo. Para vos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo importante, digo, durante toda esta década lo que reconstruimos fue la política. Durante esta década logramos que esa palabra, que era mala palabra en los noventa, que cuando alguien le preguntaba que tú era ciencia política te miraban con cara que te vas a robar, quién vas a robarle, como que eso no existía. Ahora la política volvió a ser una buena palabra, volvió a ser un sentido que la política importa, que hace algo. Antes, en los noventa, ¿qué importaba? Yo siempre doy el mismo ejemplo. En el año 89 hubo tres candidatos, ¿se acuerdan? De La Rúa, Dualde y Cavallo. La gente votó. ¿Quiénes de estos gobernaron? Los tres. Los tres. O sea, el voto de la gente no sirvió para nada. Los tres gobernaron en la Argentina. Los gobernaron en la Rúa, los gobernaron en Cavallo y los gobernaron... O sea, no tenía sentido la democracia, no tenía sentido la política, la política no importaba para nada. Creo que justamente la reconstrucción de la política es lo que nos tiene que llevar ahora a trabajar muy firmemente, sobre todo nosotros como peronistas y como el Frente para la Victoria, que fuimos los protagonistas de esta reconstrucción de la política, a trabajar fuertemente esto, en reconstruir la idea de que votando al Frente para la Victoria se vota un modelo, se vota un programa, se vota un curso de acción en el cual debería ser secundario de quien fuera el candidato, que todos los candidatos deberían estar obligados a llevar adelante ese proyecto para que la política vuelva a significar lo que estamos significando estos 10 años. Lo relevante acá tiene que ser cuál es el modelo que continúa cada uno con su... Y los candidatos con sus enfoques, con sus matices. ¿Una plataforma bonificaría... Yo creo que sí, una plataforma, un programa, digo, los pibes lo cantan en los actos para el proyecto de la reelección, digo, son ideas que tienen que ver con esta idea, ¿no? Acá le hemos dado un rumbo al país, un rumbo que a algunos puede gustar, obviamente, y otros puede no gustarle, lo cual está bien porque eso es la democracia, pero que se tenga claro cuando se vota esto se está votando un determinado rumbo del país, y si quieren otra cosa que voten otra cosa. Mario, ¿qué pensás? Sí, me parece coincido completamente, ¿no? Porque además hay una cuestión de método, uno está acostumbrado a pensar en los personajes, ¿no? cuando los personajes tienen que dar cuenta de las realidades que los obligan a pararse de determinada manera o a aprender a ciertas cosas que ni siquiera las tenían previstas. Entonces, el tema de que la política tenga este papel y sea delegitimado, ¿qué significa que sea delegitimado? Que es mucha más gente la que está metida en ella y son multitudes, inclusive, que generan condicionamiento y entonces cada vez menos los personajes pueden generar situaciones arbitrarias. Digamos, se tienen que someter a cursos que son generados por los procesos de masa, digamos, ¿no? Yo siento esa vieja frase de dónde surgen las ideas correctas. Surgen, emergen y así pasó con todo lo nuevo que hay en América Latina. ¿Quién lo inventó? Le inventó la bronca que tenía la gente con el neoliberalismo. Ese es el inventor. Después hubo gente que estuvo más o menos a la altura, se citó y aprendió. Y aprendió de eso. Porque ni siquiera tenía en sus propios planes jugar los papeles y generar lo que en definitiva resultó. Entonces, pero lo que motoriza, lo que le da formato y esto es apropiado para la coyuntura que estamos viviendo, lo que va a garantizar que sean los más adecuados, bueno, es esa presencia, es esas marchas, es esos cánticos, es el trabajo cotidiano, digamos, de la militancia, de la militancia, no esta palabra que había perdido casi sentido, casi no se sabía bien qué significaba. Lo lamento tanto tener que interrumpir este debate riquísimo, pero bueno, se nos acabó el programa, gente. Yo les agradezco muchísimo y bueno, fue un debate impensado que se nos dio porque bueno, porque venimos con buena estrella. Este programa viene bien. Gracias Mario Toda nuevamente, segunda vez que te agradezco estar acá. Juan Manuel Almeyina, por supuesto, gracias por estar acá con nosotros. Se termina.